Escuchen esto, un delincuente engañó a un ciudadano norteamericano para hurtarle su bicicleta valuada en más de 40 millones de pesos. ¿Dónde ocurrió este caso? Andrés Sánchez, volvemos con usted. Pues ocurrió a plena luz del día, específicamente en la carrera séptima con calle 111, donde el delincuente a través de engaños logró hurtarle la bicicleta a este ciudadano norteamericano que se encontraba de visita en el territorio nacional. Una bicicleta, valuada en más de 40 millones de pesos, y pide a las autoridades que la puedan recuperar lo más pronto posible. El delincuente logró entablar una conversación en inglés con la víctima, un deportista norteamericano que permanecía de turismo en Bogotá. Un señor que estaba vestido completamente como si fuera un buen ciclista, tenía una chaqueta blanca, unos shorts de ciclismo de un equipo profesional, se nos acercó y le empezó a hablar a mi novio en inglés. Mi novio no habla español, él es de Estados Unidos, y el señor empezó a hablarle en inglés y a hacerle conversación, a decirle que podía invitarlo a un grupo de ciclistas que hacen salidas en bicicleta por Bogotá, y que quería darle más información de estas salidas. Luego de ganarse su confianza, el delincuente a través de engaños, le hurtó la bicicleta que la víctima siempre llevaba a cada país que viajaba. Apenas llegaron a un edificio que queda por toda la séptima con 111, el señor empezó a bajar su bicicleta al piso, y mi novio sí se dio cuenta que estaba tocando la llanta de atrás o soltándola, pero no estaba seguro. Y después de eso, el señor subió e inmediatamente bajó las escaleras que tiene ese edificio, y le dijo que alguien ya estaba bajando el papel con información de estas salidas en grupo. El afectado pide a las autoridades identificar al presunto delincuente y recuperar su bicicleta, avaluada a más de 40 millones de pesos.